No voy a decir su nombre Pero vuelve a sus andadas En Julich y por Sonora La ley siempre anda arreglada Y en las bajas California Trae su pistola afagada La ley es a todo dar No más ven cueros de rana Siempre trae a su plebada Al tiro y bien equipada Por si alguien se pone al brinco Lueguito se va pa' Chiapas Y si le gusta una plebe Se la suben de volada Porque él es enamorado No puede dejar la maña Y como él siempre anda al tiro Las plebes suelen caramar De amor que él tiene pena O que son interesadas La cosa es que este señor Las quiere a todas las damas Y no pierde la esperanza Que haiga más pena Enamorarlas ¡Gracias! 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 California y Arizona También la de Desnevada Él se pasea muy tranquilo Sea de día o de madrugada Porque la droga que venden Siempre la tiene clavada Siempre la tiene clavada Y le sale un jalecito Para eso está la plebada Cuando sale una llamada La contestan de volada Porque ya viene más droga Para todos sus camaradas Suelen estar Andrés del Norte Para en el secundio de acá Quédenle muchos saludos A mis mujeres de allá Que pronto estaré con ellas Pa' sacarlas a pasear ¡Gracias! 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 ¡Gracias!